La muerte violenta de jóvenes sigue. En la cercanía de la terminal de buses de Rapidito de la colonia Alcarrizal, fueron a encontrar los restos de un joven con al menos un balazo en su cabeza. El mal logrado estaba atado de sus pies y manos. En la colonia Las Mercedes de Comayagüela fue asesinado José David Rivera. En la sala de emergencia del Hospital Escuela de Tegucigalpa murió violentamente Yesenia Martínez. Las autoridades de la policía reportarán la captura de César Obed Chavarría por portación ilegal de armas y Roberto Perla por privación de libertad en perjuicio de dos menores de edad. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos.